SUSE Miami Trainers comparten cómo encontrar sus búsquedas grabadas. Seleccionas abajo en My Matrix, Save Searches, donde tienes la lista de los diferentes resultados. Toca Subject para ponerlo en orden por nombre, contacto, o My Last Run, que es fecha. Seleccionas para abrir una búsqueda y tienes acceso a criterio adicional, como los Settings, la criterio y los resultados. Además, tienes disponible de acá poder borrar seleccionando Delete. Si seleccionas hacia arriba, donde dice My Matrix, donde dice Contacts, también tienes para encontrar las búsquedas asignadas a los contactos de uno. Sus videos breves de MatrixX con los Miami Trainers.